158 de la mañana se va a hacer dentro de poquito un concierto homenaje a George Harrison. ¿Y qué tal? ¿Cómo van? Va a estar buenísimo, copado. Y tenemos a nuestro compañero Martín Angiolini con parte de los músicos que van a estar presentes. Así que estamos contigo Martín, contanos un poco más. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Qué tremendo! Si quieren buscar la selección uruguaya de músicos del Uruguay, están todos acá. Acá, ahora hay 13 músicos acá, hay 10 músicos más las voces femeninas que son una maravilla. Son increíbles, van a hacer este concierto para George. Le voy a pedir a Fernando que se vaya rimando. Fernando Micucci, que es el baterista de la banda. Hay un montón de músicos acá que son espectaculares. Bueno, Fernando, contame un poco cómo nace la idea de esta de homenajear a George Harrison. Bueno, buenos días a la audiencia. Fue una idea media loca que surgió el año pasado, de juntar a todos los amigos y poder hacer esto. Y bueno, se convocaron a todos, todos dijeron que sí desde un principio, y arrancamos con esto y aquí estamos. ¿Esto es de cero o el segundo año? O sea que ya tuvieron una primera vez. El 22 de noviembre del año pasado hicimos el primero. Y bueno, debido a la demanda arrancamos este año y bárbaro, contentos todos. Yo contaba recién un poquito que era como la selección uruguaya de los músicos, ¿sí? Más o menos. ¿Cuántos músicos la forman la banda? Y somos 14 o 15, si no mal recuerdo. Hay una percusión que hoy no pudo venir. Hay un chico, Mateo Gros... Paolo Grosso, que toca el citar. Y por ahí estamos. Somos 14 o 15. Y aparte toda la gente que trabaja atrás, ¿no? Se van a presentar en la sala Nelly Goytiño. Nelly Goytiño, el viernes 26 de ahora, de julio, a partir de las 20 y 30. ¿Las entradas están en venta en...? En Ticantel, Repagos, Habitat y en la propia boletería. Contame algo del show, ¿cómo va a ser? Bueno, el show va en dos etapas. La primera parte, que es la época de George en los Beatles, todos los temas de él. Después hay un break en el medio, donde está la parte más religiosa, hindú, mística de él. Donde va a haber un chico que toca el citar. Y después la parte sí, solista. En su época estuvo solo componiendo sus cosas. Para vos, a gusto personal. El diferencial entre George Harrison Beatles o George Harrison solista, ¿cuál es? Mirá, yo por ejemplo, te voy a decir que a partir de esto hubo o hay cantidad de canciones de él que yo nunca en mi vida las había escuchado. ¿Descubriste un montón de cosas nuevas? Sí, yo creo que muchos descubrimos. Y no sé cuál. Para mí que las dos partes están buenas. ¿Te puedo decir cuál es? ¿La mejor o la...? Todos conocemos... Todos conocemos la época de Beatles. Segura, pero la época solista está muy buena. Sí, sí, sí. Está muy buena, que la gente la descubra. Bueno, y vamos a repetir de vuelta la fecha, el lugar. Viernes 26 de julio, 20 y 30, Sala Nelly Goitinho. Y bueno, Repago, Hábitat, Ticantel. Y ahí creo que están las promos de dos por uno del país. Y eso es espectacular, algo de eso. Lo maneja Camilo nuestro productor que tiene que ir a la toda esa. Sí, Camilo Grau, ya lo conocimos. De todas las maneras para que pueda llenarse la sala. Sí, sí, de todas las maneras. Buenísimo. Bueno, queremos escuchar un poquito más. Podemos escuchar un poquito más. Muchas gracias por esta nota. Y bueno, y ojalá puedan arrimarse ese día. Toda la gente. Buenísimo. Y de acá nos despedimos un poco cantando y sonando. Fernando, si querés podés ir a ubicarte a la batería. Vemos caras reconocidas como la de Elisa. Creo que la vieron más de alguna vez por esta misma pantalla. Hay muchas caras conocidas. Y voces sobre todo. Así que bueno, los esperamos a todos el viernes 26 de julio a las 20 y 30 en la sala Nelly Goitinho, que es la que está en 18 de julio. 18 de julio, 9 y 30. Bueno, los queremos escuchar. Arriba, vamos por este concierto para George. ¡Suscríbete! 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 Bueno, y ahora sí nos vamos a la receta, Gatita.